Saludos, Elia. Estoy en el tren y hoy es tu cumpleaños y por eso te saludo desde aquí, desde que estoy llegando a Niza, vamos, falta muy poquito, y quería felicitarte y dedicarte unas palabras para ti y para tus oyentes, porque eres una extraordinaria locutora y tienes una emisión fantástica. Pues ahí tienes algunas pistas de los alrededor de Niza, no se ven por los árboles muy bien, pero bueno, la intención es buena, te mando un abrazo muy fuerte y ya sabes que pronto voy a estar en Madrid, tengo que ir al Festival de Cine de Toledo y luego a rodar un, a rodar un, un videoclip, bueno, un videoclip no, un documental en Madrid. Así que espero estar unos días allí y prepárate porque se espera una buena, o sea, quiere decir que nos, el amigo Nacho, artesero, pues ha prometido traernos no sé cuántas ensaymadas que nos vamos a comer de poste y ahí, ahí prepárate porque os voy a invitar a invitar a todos, bueno, va a pagar, va a pagar Nacho, porque tiene esa manía, siempre, esa manía ya ha cogido, que por cierto, pues no, no es desagradable, y bueno, pues ahí nos vamos a poner como virolo. Así que te doy un abrazo y creo que también se ha apuntado a la fiesta este, Paco Madrid, que creo que le gusta la nata ni se sabe, venga, hasta luego, adiós, un beso, un abrazo para ti y para toda la familia, tu marido, claro, dile, salúdalo en mi nombre porque no luego se mosquea, así que ya sabes, que esto va para adelante, que no, que no decaiga la fiesta, hasta luego, besos. ¡Gracias!